Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy tenemos, otra vez, mazo reanimator. Pero hoy tenemos la versión más habitual, habitual entre comillas, porque no es que sea un mazo muy habitual, pero la versión más normal que lo que trata de hacer es animar a un bicho muy bruto que te gana la partida en un par de ataques o en un solo ataque, ¿no? En este caso, la criatura a reanimar es el Drakuset Fauces de Fuego. Pero por 7, un 7-7 vuela, que cuando ataca hace 4, 3 y 3 a diferentes objetivos, jugador y criaturas, ¿vale? Así que dependiendo de la cantidad de criaturas que tenga el oponente, le vas a hacer más daño al oponente, más daño a las criaturas o lo que tú quieras, porque es eligiendo objetivo como tú quieras, ¿vale? Hay 4 daños que hace a cualquier objetivo y luego los otros 3 a otros objetivos, ¿vale? No puedes hacerlo todo a un mismo objetivo, esa es la pega. Pero bueno, la idea es que lo vas a poner en juego desde el cementerio y con prisa, con vínculo de reanimación. Así que si el oponente lleva un mazo de criaturas, seguramente cuando juegues el Drakuset ataques con prisa, le mates todas sus criaturas prácticamente. Y si es un mazo de control, probablemente no te deje jugar esto, pero bueno, en el caso de que te deje jugarlo, le vas a meter de 11, 7 que pega al Drakuset, más 4 de su habilidad. Y el siguiente turno, otros 7 y 4 a 11 y le ganas, ¿vale? Son dos ataques, nada más. Si tiene algún Plainswalker, lo vas a poder matar con esos 3 puntos de daño hasta cada uno de otros 2 objetivos, ¿no? Bueno, por lo demás, es un mazo que ya mostré de aquí al canal, de una u otra manera, alguna vez, ¿vale? Parecidos y tal, de Reanimator. Llevas el pack de robacartas, descartacartas, reanimadores, etcétera, etcétera. Llevamos 4 copias de trazar la ruta, robas 2, descartas 1, obviamente te vas a descartar el Drakuset. Llevamos 3 copias de caer en el olvido. El caer en el olvido es simplemente un removal para poder defenderte de mazos agresivos rápidos, ¿vale? Es la única razón de llevar 3 copias de esto y 4 copias de borrar los pensamientos para defenderte. O sea, para que veas que tienes defensa contra control con estos borrar los pensamientos, tienes defensa contra criaturas para ganar un poquitito de tiempo con el caer en el olvido y a todo lo demás roba cartas, etcétera, etcétera. 4 copias de descubrimiento, muy buena. Escrutas 2, o sea, si hay algo interesante lo tiras al cementerio, además de que ayuda a manipular a la biblioteca y robas una carta. Está muy bien la parte de la izquierda. La parte de la derecha no es mala, nunca debemos desdeñarla. Alguna vez te compensa subirle al oponente su permanente más caro a la mano y ganar un poquito de tiempo o, yo qué sé, luego se tiene que descartar. A lo mejor si no tenía cartas en mano le has hecho la 13-14. Bueno, una carta muy buena y versátil, ¿no? La versión que estoy jugando es una versión más controlera, ¿vale? Con sabotaje siniestro para el tercer turno. Es que si os dais cuenta, si no, este mazo en el tercer turno no tiene nada. Entonces, bueno, vas aguantando, juegas los primeros dos turnos hechicillos, te cueste 2 y luego en el tercer turno te quedas enderezado para clavar el sabotaje siniestro. Porque luego en el cuarto turno puedes con el confabular quitarle a alguna criatura que tenga de fuerza 2 o menos. El confeccionar es para el quinto turno, escrutas 3 y robas, o sea, robas, perdón, y reanimas una criatura del cementerio. Lo mismo que hace el vínculo de animación. Lo malo es que los reanimadores son de coste 5, ¿vale? O sea, no entran hasta el turno 5, eso es lento, es lento. Así que el sabotaje siniestro está para el tercer y cuarto turno realmente. Y luego de reanimar, ya hemos dicho el Trakuset, pero hay una que no os he dicho que es el agente de la traición. El agente de la traición lo puedes o bien reanimar desde el cementerio para ganar el control de algún permanente del oponente. Si consigues reanimar, o sea, si consigues recuperar 3, si consigues robar 3 criaturas o 3 permanentes cualesquiera del oponente, encima robas 3 cartas con esto. Y además pensar que lo podéis jugar también pagando 7. Pagó 7, lo juego y pum, ya está, ¿no? Lo mismo pasa con el Trakuset si llevásemos montañas. No llevo montañas, llevo una versión Dimir. ¿Se podría meter rojo para intentar jugar esto desde la mano? Sería factible, pero Estreperia es la base de mana con una situación muy poco probable y no merece la pena. Realmente yo creo meter montañas, o sea, hacer una Rixis para eso, ¿no? Por cierto, una pequeña cuestión. Con el confabular puedes ganar el control de criaturas de fuerza 2 o menos. Así que si robas criaturas con el confabular y juegas un agente de dirección y le consigues quitar alguna criatura más, a lo mejor consigues acabar robando con el agente de la tradición. Me ha pasado alguna vez, no es imposible. Por lo demás, las tierras Dimir. Como siempre os dejo el listado completo de la baraja en la descripción, lo exportable a Magic Arena, lo podéis ver. Y vamos a hacernos unas partiditas, obviamente, en amistoso, porque este mazo no está hecho para Ranked. No vais a ganar muchas partidas con él. Es un mazo para pasar el rato, para divertirse. Y bueno, si alguien es capaz de retocarlo y de mejorarlo y llevarlo a un nivel superior, pues sí. Imaginad que en la colección de otoño, en la colección de septiembre, que es el trono del Drain, sale un reanimador de coste 3 o de coste 4. ¿Qué pasa? En ese caso, esta baraja subiría como la espuma. Entonces, nunca desdeñéis mazos, nunca penséis que son injugables. A lo mejor ahora mismo no es bueno por el metajuego, por la situación del juego. Pero luego en un par de meses cambia la cosa porque cambia el metajuego o porque sale alguna carta que lo hace mucho mejor, ¿no? Un robacartas que luego descartas también estaría guay. No sé. Pueden salir cosas que hacen que el mazo pase de normal o de malo a bueno, ¿no? Tenemos una manera bastante buena. Dos quitacartas. Ya pillaremos algo, ¿no? Con el trazar la ruta y con el escrutar 3. Así que nos la podemos quedar perfectamente. Es cierto que sale el oponente, lo cual siempre, obviamente, es una desventaja. Tiene una salida muy agresiva. A ver si pudiésemos quitarle este bicho con el confabular antes de que se haya dopado más allá de pegar dos. Pues de momento vemos dos pantanos. Podría ser una vampiros mono negra o una mono negra agresiva sin más. Aunque lo más probable es que el siguiente turno veamos una llanura y algún vampiro más. O, si acaso, una montaña y que es una baraja ractosa agresiva. Mal peirin, ¿eh? Bueno, mal peirin hasta que te hace esto. De no jugar nada en el segundo turno. Entonces dices, uff, qué alegre. Bueno, vamos a salir de dudas. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Y a ver si con este borrar los pensamientos que es esto. No nos queremos descartar de cartas ahora. El asesinato nos mata el Dracusev. El Caen en el Olvido no, porque es legendario. Le voy a quitar el quita cartas. El ritual de lo Jhin no hace nada, ¿no? Y esto... Me lo voy a quedar. Ya tenemos más manipulación de Biblioteca en mano, pero... Es que de momento, como no hemos robado ninguna criatura... Siguiente turno. Creo que voy a jugar el segundo borrar los pensamientos. Le voy a quitar el asesinato. Y le va a topar el caballero y va a subir a dos. Me parece que no nos va a dar tiempo a jugar el confabular. Y quitarle la criatura, quiero decir. Ya me entendéis. Lo que sí podemos hacer a lo mejor es subirse la mano con la dispersión. Podría llegar a ocurrir. Ya un mazo malo, ¿vale? O sea, lo que digo siempre, es un mazo malo. ¿Puede que nos gane? Sí, por poderte puede ganar, tal, lógicamente. Pero en principio no es un buen mazo. Venga, pues nada. Esto se va a ir a 3-4. Nos va a ganar al final con eso, ya verás. Le voy a quitar el asesinato. Tierras ya tenemos, gracias. Jugamos tierra de turno. Y pasamos turno. Lo que haremos será subirse la mano en algún momento, ¿eh? Con la dispersión. Si no tenemos una respuesta rápida al caballero. Es que además también sube de... Va a contar más de 4 al final. A ver, podríamos haberle baiteado y haberle dejado que jugase esta cosa. La succión arterial esta. Para que se girase ese turno y no do pase al dicho. Vale. Se lo podemos robar con el agente de atricción. Así que voy a jugar un trazar la ruta. Nos descartamos el agente de... Uy. Me voy a descartar el agente de atricción ahora. Voy a jugar una segunda a trazar la ruta y nos descartamos el tracosezo. Y así tenemos variedad. Vale, y siguiente turno pues reanimamos el agente de atricción y le quitamos el caballero. Lo dopa, nos mete de 6, vuelve a crecer. Tenemos varias opciones, es decir, tenemos caer en el olvido. Vale. Jugamos esto, jugamos el confabular. Y de momento este turno nos conformaremos con... Mira, 3 pantanos que van a ir al cementerio. Nos conformamos con reanimar el roba criaturas, ¿vale? El agente de la traición. A lo mejor le ganamos con su propio caballero. Bueno, pues al final no vamos a ganar con el tracosez. Parece. Ahora, seguramente con el descubrimiento pillemos ahora otro reanimador, ¿eh? El mazo del oponente es malo. O sea, malo porque lleva todo anticriaturas, ritual de lo yin y luego criaturas que aguantan uno. Nos descartamos. Pues venga, un pantano fuera. Lleva un mazo muy malo, muy malo. O sea, no se puede decir nada, así que... Esta primera partida... Esta primera partida vamos a ganar. Me parece, ¿vale? O sea, salvo sorpresa. Vale, nos mata el caballero. Yo lo quería matar con su propio caballero, pero no nos va a dejar. Vamos a hacer esto. Lo más importante ahora mismo es encontrar otro reanimador. Ya lo tenemos. Me voy a quedar el borrón a los pensamientos y dejo el reanimador en el top. Para que no nos lo pueda quitar. ¡Oh, oh, oh! Ha sido buena idea. Y esto lo dejamos en el top. Lo dejamos en el top, lo robamos así de turno y ya está. Y pasamos turno. No voy a atacar. Y me guardo el caballero en el olvido por si acaso. Vete a saber qué lleva. A lo mejor te hace ahora aquí un demonio 6-6, vuela, roya o algo por 5 de maná. Por cierto, esto paga 3, lo gira y da 4 de momento. No da maná extra. Vale, mi turno. Por tierra. Esperemos que no tenga ahora justo un anticaturas. Escrutamos 3 y nos recuperamos el trapusez y ya gana la partida el solito. Pues el sabotaje siniestro no es malo. La tierra afuera. Me voy a quedar el counter arriba por si acaso para el siguiente turno. Ranimamos el trapusez y pegamos. Ya pegamos con todo porque le matamos el bicho. Salvo que justo le ha robado un anticaturas. Lo ha robado. Y acabo de tirar el manipulador hacia el cementerio. Ah, bueno, que es sin prisa. Ojo, me he rayado todo el rato pensando. No, no, ya lo metemos con prisa y ataca y mata a la rata ladrona. Justo harto de que ha doblado el anticaturas. Ay. ¿Con qué no me se topdequeando en ese turno el anticaturas nos habría valido? Bueno, o en este turno también. Pues en respuesta te mato la rata. Vale, pues nada. Siguiente turno tenemos un counter. La mesa está vacía. La cosa está un poco más a nuestro favor. Pero poquito, poquito más. Aquí va a ganar el que mejor topdeque. A ver si juega algo bueno. Que este counter... Hay que contrarrestarlo porque si no le descarto el sabotaje. Vale, ya está. Otra vez el reanimador que no mete prisa. Pero bueno. ¿Tenemos siete tierras? Tenemos siete tierras. Pues... Fuera. Así que lo vamos a robar desde el top. El segundo agente de la traición. Por cierto, tenemos dos pantanos. Lo decía por robarle la fortaleza de la cábala con el agente de la traición. Vale, si le consigue poner siete contadores a esto nos barra la mesa. Vamos a quitárselo por si acaso. Que es una buena carta. Toma, le pegamos de siete, cuatro, once y dos, trece. Le dejamos a uno. Lo puede sacrificar. También es cierto, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Le voy a poner contadores para que nos venga con contadores ya, ¿o qué? Ya podría roncer. O sea, a ver. ¿Hay alguna cosa en baraja mononegra que pueda limpiar la mesa que tenemos ahí en el delante? Ah, no se ha quitado la respuesta. Vale, que es lo mismo que si hubiésemos destruido la tierra directamente. Le hacemos cuatro daños extras. Se queda uno. Vale. Y los de tres y tres extras no los hacemos. O sea, hay que hacer cuatro. Los cuatro primeros. Por eso nos estaba preguntando otra vez que hiciésemos más daños. No hacemos más daños porque no hay más objetivos. Tienen que ser cuatro, tres. Tres a distintos objetivos. Pues listo. Vale, hemos jugado contra un mazo muy malo y no tenía ninguna opción. Vamos a jugar ahora otra partida más. A ver si nos toca un mazo un poquito más competitivo, un poquito más normal. Ojo que nos ha metido muchísima presión con el caballero de la legión de ébano. Pero porque es que esa carta por sí misma te puede ganar una partida. Nos hemos robado el remopal y cuando hemos podido intentar robársela, la criatura ya era demasiado grande, ¿no? A ver si salimos. Wow. Fijaos la mano. La manita que tenemos. Tenemos una mano muy buena. Islas. Counters. No podemos ganar. Es así de duro, pero es así. Bueno, siempre depende de la cantidad de roba... Si te los quita cartas, quería decir, que robásemos. Segunda isla. Es una mono blue tempo. Vale, aquí es donde vamos a ver una de las debilidades que tiene el mazo, obviamente, ¿no? Vamos con el segundo trazo a la ruta. Que es que los mazos estos de counters te ganan y punto. Y me voy a descartar, como ya tenemos un tracuset en el cementerio, me voy a descartar a la gente de tradición para tener más variedad cuando llegue el momento, ¿no? Tenemos tres reanimadores, pero es que él va a tener tres counters. En cuanto a visto lo que nos hemos descartado, ya sabe de que el mazo síndrome tiene que jugar en torno a ello. La mono blue tempo es una de las mejores brajas del formato, sin ninguna duda, ¿no? O sea... A ver... Tenemos un counter y tenemos anti criaturas. Voy a pasar turno. Vamos a intentar... Vamos a comernos el ataque de estos tres. Y no creo que se hagan tonto de girarse en su propio turno. Efectivamente, de momento no lo ha hecho. Vamos a intentar matar esta, que es mejor... Que las otras. Bueno, no es mejor. Pero como tiene dos marinero espectral... Vale. Vamos a forzarle a que gaste counters. Dado que no tenemos la quinta tierra... Vamos a forzarle a que empiece a gastar ya counters. Y nos quedamos un marinero espectral. Si hubiésemos robado la quinta tierra, pues habría intentado reanimar, ¿vale? Habría reanimado con esto, por si los contraestars no tengo dos... Y el último, el que da prisa, que es el mejor de los tres reanimadores. Pues este counter nos fastidia bastante. Porque no es un counter de los que yo quería que gastase... Pero igualmente contraesta el hechizo. Venga, ahora ya tenemos cinco tiras. Pues vamos a intentar otra vez. Ya digo, nos vamos a comer un counter a todos y cada una de las cosas que juguemos ya a partir de ahora. A ver, le quedan solamente tres cartas en mano. Y mientras gaste counter no le da el maná para robar con los marineros espectrales. Como duele el horadar el hechizo. Pues bueno, tendrá otro counter. Pero bueno. Ah, y encima roba, claro. Que le sobran cuatro de maná. El peor pain imposible de todas maneras este, sin duda. Te mete presión a la vez que te contrarresta todo lo que juegues. Venga, va. Lo tiro y si... Y si lo contrarresta, pues adiós. Pues adiós. ¿Tendrá un Merfolk Trickster? Si no tiene Merfolk Trickster, ha perdido. O un Unsalmon. Peor todavía. Bueno, ha estado bien. Sabíamos que esta partida estaba perdida. Sabíamos que era un pairing muy malo. El mazo, claro, es lo que tienes. Un mazo casual. Si te toca un mazo de los buenos del formato, como es la Monoglu Tempo. Y además específicamente la Monoglu Tempo. Vamos a echar una tercera partida. A ver si nos toca un mazo así, más midrange. Son los mejores pains. Los mazos midrange son los que... Pero claro, han desaparecido del formato. Ahora todo va o muy agro o muy control, ¿no? La cosa no tiene término medio. Salvo la Super Hero. Pero es que la Super Hero puedes decir que es de control. Aunque es cierto que lleva criaturas. Son todas en plan controleras. Vale, sale nuestro oponente. Pero tenemos una mano buena. Es cierto que aún no tenemos las criaturas. Pero ahora vamos a poder encontrar con nuestro azar la ruta. Esperemos. ¿Os imagináis que no encontramos nada? Puede ser. Pero vamos. Esta mano hay que quedársela. Tenemos manipulación de biblioteca. Tenemos anticriaturas y reanimadores. Y ahora tenemos también quitacartas. Y el oponente sale con una verde blanca. Puede ser una Banta Escapeshift. Tiene pinta de Banta Escapeshift. Es Banta Escapeshift. Casi seguro. Creo que no es mal peirin. Pero tiene que salirnos todo muy redondo. Vamos a empezar mirando su mano. Que a lo mejor le hundimos la vida con este. Borrar los pensamientos. Y sí. Daño le vamos a hacer. La crisis no nos importa. Tenemos removal contra ella. Y tierras. Queremos tierras. Necesitamos tierras. Es que las necesitamos. Por mucho trazar la ruta que tengamos. Pero a ver, tira para abajo. Porque como tenemos una tierra ya en mano. Y dos trazar la ruta. Vamos a robar muchas cartas en los próximos turnos. Seguro que encontramos la cuarta y la quinta tierra para esto. Bueno, una crisis de dos, pues perfecto. Una crisis de X igual a dos, está bien. Vale, tierra. Trazar la ruta. La mala noticia. Es que nos faltan tierras. Nos podríamos quitar incluso el que haré en el olvido. Que todo el resto de cartas son buenas. Este te lo tengo tres reanimadores. Pero nunca sabes cuántos vas a necesitar. Y la crisis no me preocupa demasiado. O sea, la podemos quitar con el confabular. Pero luego se la subiría a la mano. Bueno, no se la subiría a la mano porque no tiene contadores en el teferi. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que no tengo nada en el cementerio. Así que no se la voy a quitar. Sino que vamos a intentar profundizar un poquito en la biblioteca. Bueno, y la gente de la tradición nos medio sirve, ¿no? Es que también lo podemos llegar a jugar desde la mano, tranquilamente. Lo voy a tirar al cementerio. Pero lo que más me importa es encontrar el Dracuset. Un Dracuset ahora mismo barra la mesa. Y ese mazo no tiene respuesta contra el Dracuset. Me voy a quedar las dos. Me voy a quedar las dos. Porque este turno vamos a reanimar un agente de la tradición. Desde el cementerio. Con un Dracuset habríamos ganado la partida, seguramente. Porque pega de 7 y volando. Y este mazo no tiene nada contra voladoras. Sí, las clases, pero... De momento las clases no son grandes y se las podemos quitar. O matar. Incluso quitar de controlar con los agentes de la tradición, quería decir. Vale, vamos a ello. Voy a gastar el confeccionar. Por si saliese un Dracuset. Y la prisa tampoco es tan importante. Que mala suerte. A ver, el counter también está bastante bien. El counter no está mal. Pero es que vamos a girarnos todos los turnos de aquí en adelante, realmente. Tiro todo al cementerio. En busca del Dracuset. Y nos vamos a quedar... Yo creo que la Krasis, ¿no? Nos quedaremos su Krasis. Podríamos habernos quedado también una tierra. No, no, habría sido más inteligente quizás quedarnos tierra. Para que no llegase a 7. Bueno. Pues el siguiente turno. Vale, le ha puesto contador a esto. Así que lo puedo hacer de dos y matar las Krasis. La Krasis, mejor dicho. Otro 3-Fail y se sube la Krasis en la mano. Vale. Ya digo, nos tendríamos que arquear una de sus tierras. Ahora estoy totalmente convencido. Y no tenemos nada que reanimar. Es increíble, ¿eh? La cantidad de cartas que hemos robado. Y que no tengamos nada que reanimar. Voy a jugar esto antes de atacar. Por si sale el Dracusev por fin. Joder. Increíble, ¿eh? Vamos a matarle el Teferi. Que le da la opción de jugar con esa abracción instantánea. Increíble. Increíble, ¿eh? Vale, ¿cuántos contadores tiene aquí? Tiene 4 contadores. Todos nuestros permanentes cuestan 7. Eso va a ser un problema. Le vamos a quitar la tierra esa. ¿Dónde están? Sus cañón de los muertos. O sus escape shift. Tendríamos que habernos quedado quizás el counter. Pero si es que íbamos a girarnos todos los turnos. Vale. Una crisis C ya pequeñita. De 6. Que nos la podemos quedar. Venga, why not. Si juega un Teferi se va a subir a la mano. Pero venga, vamos a quedarnos la... Nos podríamos haber quedado también esto. La zona de explosión que ahora va a poder subir ya a 7 y mata a estos dos. Pero bueno. La cuestión es que con este extraño de los sueños, ahora seguro que pilla el escape shift. Hace escape shift. Y también tiene una dice que no habíamos sido capaces de pillar un solo Drakuset en 25 cartas del mazo. Y no tenemos nada que reanimar del cementerio. Increíble. Y esto solamente reanima de tu cementerio, supongo. Ahí está. Escape shift pone 50 pilleras de tokens. No, yo creo que vamos a conceder porque... Puede poner demasiados tokens. Haberle quitado a las tierras al principio tampoco habría cambiado. Esto iba a llegar... Le habríamos quitado dos tierras. No iba a cambiar la situación. Poner demasiados tokens y no podemos salvarnos. Es que... Probemos lo que robemos. Aunque robásemos el Drakuset. 7, 4, 11, 6, 17. Pero nos pega luego con 20 o 30 tokens que va a poner. No pone demasiados tokens. Ay, Dios mío. Bueno, pues las reanimator no han dado demasiado fruto, ¿vale? Y es por eso que estas barajas no se están jugando en estándar. Se han intentado, ¿vale? El Drakuset es muy bueno. Hay algunos reanimadores interesantes. Y luego las pruebas no son suficientes para ganar barajas buenas del metajuego. Entonces, bueno, son barajas divertidas para pasar el rato para intentar mejorarlas y hacerlas buenas. Pero luego ya veis, contra las barajas buenas del metagame, las tier 1, pues lo tienen bastante complicado. Bueno, un mazo divertido en cualquier caso. Y, a ver, no nos ha salido muy allá. He jugado bastantes partidas con él. Y las que ganas, las ganas muy satisfactoriamente. Y es muy divertido y mola mucho. Pero, bueno, hay otras que te sientes frustrado porque no consigues hacer nada. Ojo, en esta partida hemos tenido muy mala suerte. Con haber salido un Drakuset habríamos atacado de 11. 11, 22, muerto. Y ya estáis. Habría acabado la partida muy rápido, ¿no? Entonces, habríamos matado al Teferi, la Krasis y al oponente, ¿vale? O sea, habría sido muy tocho. Pensadlo de esa manera. ¿Cómo podría haber sido con un pelín de suerte? Que en 30 cartas prácticamente no hemos encontrado ni una sola de las cartas claves de nuestro mazo, ¿no? Bueno, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!